Yo soy la directora del Centro de Mujeres Empresarias de ACE. ACE es Acceso a Capital para Empresarios. ACE es una organización sin fines de lucro y nuestra misión es ayudar a establecer negocios y ayudar a expandirlos proporcionando acceso a capital, asesorías y conexiones. Nos enfocamos con gente de bajos y moderados recursos. Nuestra organización está en Georgia, servimos a 68 condados y yo soy la directora del Centro de Mujeres Empresarias. La misión del Centro de Mujeres Empresarias es empoderar a mujeres, minorías y gente de bajos recursos con educación financiera y entrenamientos. Ayudamos a la planeación de un negocio, implementación y crecimiento. Nos enfocamos en ofrecer asesorías con consultores de negocios, ofrecemos entrenamientos en persona, ofrecemos webinarios en línea tenemos eventos a lo largo del año donde hay la oportunidad de conocer a otros empresarios y también a consultores de negocios, ofrecemos también recursos y si no podemos ayudarle en alguna de sus situaciones nos aseguraremos de que podemos recomendarle a otra organización que pueda ayudarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!